¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, hoy 20 de noviembre, lo decíamos recién, se conmemora la Convención de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, pero también el día de ayer fue el Día Mundial de la Prevención y Prevención del Abuso Sexual Infantil. Sí, bueno, justamente el día de ayer, 19 de noviembre, es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil hacia Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, anualmente nosotros levantamos iniciativas que buscan sensibilizar frente a la temática y también educar a los niños respecto a la importancia del cuidado de su cuerpo. Lo hacemos de manera presencial, sin embargo, por la actual crisis sanitaria, el equipo tuvo que ahí doblegar esfuerzos y levantar también una propuesta que permita cumplir con este mismo objetivo. Así es que a través de una técnica que desarrollan los mismos, pudimos también entregar un mensaje bien bonito, esperamos haber llegado a gran parte de la comunidad. Bueno, y si hay gente que todavía no lo ha visto, pueda también ahí desde el Facebook de la Oficina de Protección de Derechos poder visibilizarlo, que tiene un mensaje bien fuerte respecto a esta temática. Tú sabes, Sergio, que el abuso sexual es un problema bastante alarmante, que no solo nos puede afectar a nosotros como Comuna de Paillacos, sino que esto es a nivel mundial, que nos distingue país, raza, cultura, condición sexual, perdón, condición social. Y por eso también se ha hecho cada vez más indispensable pronunciarse frente a este tema, tomar las medidas que sean necesarias a nivel familiar, local, nacional o internacional. Y como te digo, poder sensibilizar y educar a nuestros niños respecto a esta temática. Bueno, ustedes prácticamente en la red social Facebook elaboraron dos videos, uno con el contexto de lo que ocurrió ayer, 19 de noviembre, ¿verdad? Y también lo que pasa hoy día, ya lo decíamos recién, que se conmemora, ¿cierto?, la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y también Adolescentes. En ese sentido, ¿cómo ha sido la temática o cómo está trabajando hoy día la oficina de la OPD Magdalena, considerando la contingencia en la cual nos encontramos? Claro. Bueno, muy de la mano al ladito, el día de hoy, como tú bien lo mencionas, se conmemora la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas. Y bueno, en ese sentido, comentarte que a nivel local las redes se mantienen trabajando en modalidades distintas, lógicamente, intentando evitar lo mayor posible el contacto presencial con los niños, las niñas y sus familias. Sin embargo, el servicio se sigue prestando día a día y en ese sentido también nosotros levantamos una propuesta como Red de Infancia Comunal, donde gran parte de los programas que día a día trabajan con nuestros niños, niñas y sus familias pudieron enviar un cariñoso saludo a los niños, recordarles también cuáles son sus derechos. Anualmente realizábamos un carnaval por los derechos de la infancia, sin embargo, tuvimos que adaptarnos en esta oportunidad. Pero la red comunal está más atenta que nunca respecto a las eventuales situaciones que pudieran afectar a nuestros niños y niñas en la comuna de Paillaco. Bueno, la idea, bueno, de esta fecha es poder reflexionar y replantearse respecto a los esfuerzos que nos permitan garantizar la protección de los derechos de la niña y la niña. Sin duda, falta un montón todavía que avanzar, que mejorar, pero los esfuerzos, no nos quedamos atrás por las ganas, entusiasmo y esfuerzo de poder hacer esta labor cada día mejor. La educación y la red de apoyo siguen estando disponibles durante estos días. Ya lo decía recién, es muy difícil el día o hemos tenido de alguna forma que acomodarnos a la contingencia nacional, ¿cierto?, más a la tecnología. En ese sentido, ustedes siguen trabajando, tú lo explicaba recién, pero hablando un poquito acerca de la red de apoyo, Magdalena, ¿cuáles son los contactos que están vigentes aún todavía en caso de las personas se puedan contactar, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, nuestras atenciones, como te lo comentaba, están siendo a través de contactos telefónicos, videollamadas, en ocasiones igual, dependiendo de la situación, hay excepciones y los niños con todas las medidas de seguridad acuden a nuestra institución. Y bueno, pero el llamado siempre a la comunidad, si están en conocimiento de alguna situación que afecta a nuestros niños, nuestras niñas, no duden en establecer contacto, ya sea con nuestra institución o con Carabineros de Chile, Fiscalía, Tribunal de Familia. En el caso particular de la Oficina de Protección de Derechos, el fono de contacto es el 632-421-890. Allí siempre va a haber un funcionario, porque estamos con un sistema de turno, que le va a poder atender, resolver dudas, consultas o recepcionar denuncias, si así usted lo quiere. También tenemos nuestras redes sociales, OPE de Paiyaco, en Facebook y en Instagram, y nuestro correo electrónico, opedpaiyaco.com. Eso. Magdalena, te agradecemos por contactarte con nosotros en esta tarde en nuestra edición de la 13. Gusto de poder conversar contigo acerca de estos temas importantes. Ya lo decíamos, queríamos conversar contigo un momento, porque claro, ayer lo decíamos recién, fue cierto, un día muy especial, se conmemoró un día importante del día mundial de la cierta prevención del abuso sexual a los pequeños, a lo que es infantil, y también hoy día es un día muy especial, 20 de noviembre, se conmemora la Convención de los Derechos de Niños y Niñas y también Adolescentes. Te agradecemos este contacto, Magdalena. Bueno, un llamado a la comunidad de sensibilizar y comentarles que una manera de generar protección efectiva contra el abuso sexual es la difusión y la prevención, realizando acciones a las que todos debemos de sumarnos para ser diferentes en realidad y asumir un compromiso con la protección a nuestra infancia. Las cifras no son muy alentadoras respecto al abuso sexual, por eso es importante que la comunidad y todos podamos comprometernos en esta temática, saber que el abuso sexual infantil es un delito y que es necesario denunciarlo, ya sea en la Oficina de Protección de Derechos, como te mencionaba, Carabineros de Chile, Fiscalía o Tribunal de Familia. Lo importante es poder tenderle la mano a algún niño o niña que pueda estar siendo víctima de esta situación. Muchas gracias, Sergio, por querer interiorizarse en esta temática y agradecer a Radio Diferencia por la disponibilidad. Bueno, muchas gracias a ti, Magdalena. Gracias por este contacto. Que tengas una buena tarde. Hasta luego. Chau, chau. Gracias.